...con Ariel Osatinkis, que es el secretario general de Adiun. Buen día, Ariel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Jornada de protesta mañana. Así es, hay un paro nacional que ha resuelto con hora histórica la Federación Nacional a la que pertenece Adiun. Es un paro nacional este 22 de junio por 24 horas. Tiene que ver, obviamente, con el apoyo al reclamo salarial de la docencia de Jujuy, que está reclamando por una recomposición del salario, y en eso estamos unidos. Los docentes en Jujuy están ganando, en la mayoría, 200.000 pesos, 180.000 pesos, en un país donde la canasta básica de bienes y servicios hoy ya está en el orden de los 320.000 pesos aproximadamente. Es decir, que estamos hablando de salarios que están cómodamente bajo la línea de pobreza. A eso queremos sumar, obviamente, el repudio a toda la represión que han desatado el gobierno de Jujuy contra los trabajadores, trabajadoras, comunidades originales que se van protestando contra esta reforma constituyente de la Constitución que se está desarrollando en la vecina provincia. Lo que quiero señalar en relación a esta reforma, y por lo cual nosotros somos críticos de esta reforma que se está desarrollando, son dos cuestiones muy importantes. Por un lado, quieren avanzar criminalizando la protesta social. ¿A qué me refiero? A que quieren abrir causas judiciales o incluso llevar presos a distintas personas, trabajadoras, trabajadores, comunidades, gremios, que se movilicen cortando calles o rutas. Esto es un despropósito. Imagínate todos nosotros, los docentes universitarios, que muchas veces hemos protestado cortando las calles frente a las demandas salariales o laborales que tenemos. Iríamos presos frente a esto. Realmente es una locura, me parece a mí. Quiero además señalar que esa reforma ha sido votada no solo por el gobierno de Morales, sino por el conjunto del peronismo de Jujuy. Están unidos en esa perspectiva. Esto es muy grave, pretender avanzar en criminalizar la protesta social, y creo que eso está unido con la otra cuestión importante de esta reforma, que tiene que ver con profundizar una política de mayor explotación y privatización de recursos naturales. El agua, la tierra, el suelo. Pensar en el litio, por ejemplo, y los grandes negocios y negociados que están pensando ya no solo el gobierno provincial, sino el gobierno nacional. Porque claramente, si vos ves los últimos años, el gobierno nacional ha sido proclive a lo que es los negociados, por ejemplo, con la mega minería contaminante y muchas cuestiones. Yo lo que quiero en esto que hay que reflexionar es lo siguiente. Todo esto es negociado que quieren hacer con una mayor explotación de los recursos naturales. ¿Contribuye al desarrollo? ¿Genera más empleo? Tenemos el ejemplo de Bajo de la Lumbrera, en el caso de Catamarca, por ejemplo, que durante más de 20 años realizó un saqueo, produjo contaminación. Hoy Catamarca tiene los mayores niveles de pobreza, no ha generado empleo. Y bueno, en esa perspectiva creo que es completamente genuina la demanda y los reclamos que están llevando adelante, comunidades originarias que además tienen derecho por esas tierras. Ariel, más allá de la protesta de mañana, viene Adium con una pelea ya desde hace tiempo por lo salarial y también no muy de acuerdo con algunas decisiones que tomaron algunas centrales gremiales nacionales de docentes universitarios, ¿verdad? Sí, así es. Mira, lamentablemente nosotros estamos sufriendo en Conoda Histórica en nuestra Federación Nacional algo que me parece que es un problema que están teniendo la mayoría de los gremios de la Argentina, que tienen conducciones que no tienen independencia en relación al gobierno. Nosotros en Adium somos una conducción que somos absolutamente independientes de todos los gobiernos y de todas las autoridades. En ese sentido podemos llevar a fondo lo que es la lucha, los reclamos por las cuestiones de nuestros derechos. Vos fijate que la conducción nacional, obviamente nosotros hemos tenido congresos plenarios, en ese sentido se vota, se funciona, pero obviamente imponen la mayoría de los votos en favor de aceptar ofrecimientos que lleva adelante el gobierno desde el punto de vista del salario. ¿Qué ofreció el gobierno nacional a la docencia universitaria? Un aumento de 64% en seis cuotas, que si vos lo ves anualizado en relación a lo que era el salario antes del primer aumento, sería un 75% anual. Pero claramente es un país que va a tener 130, 140% de inflación anual este año. Claro, es una pérdida del poder adquisitivo de casi el 50%. Absolutamente. Entonces te dicen, no, bueno, pero en septiembre nos juntamos de vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? Te van a dar 30 puntos más y has perdido nuevamente 30 o 30 puntos en relación a la inflación. Así es. Es lo que nos pasó ya en el 2022 y por lo tanto, fíjate vos, 50 puntos vamos perdiendo en dos años. Por lo tanto, nosotros somos críticos de lo que se ha decidido de aceptar este ofrecimiento e ir a septiembre, que considerábamos que se tenía que profundizar el plan de lucha, porque definitivamente con los salarios que tenemos hoy nos llegamos realmente a fin de mes. Claro, claro. La canasta básica va a estar en orden de 360 mil pesos aproximadamente, una locura. Gracias, Ariel. Buen día, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, hasta luego. Hablamos con Ariel Osatisky, secretario general de Adión. Paro mañana también entonces de los docentes universitarios. Bueno, ¿cambiamos de tema? Sí. ¿Nos vamos al móvil? Sí. Sí.